Si todo va según lo previsto, el Plan Territorial de Fomento se firmará en el mes de julio. Para ello, la reunión del próximo lunes en Ávila será determinante. De ello ha hablado en los estudios de la 8 el Viceconsejero de Empleo e Industria, David Martín. De esto y de la nueva etapa que se ha abierto en su consejería tras la marcha de Germán Barrios, entre otros temas. Buenas tardes. Intensa la entrevista que les ofrecíamos en la noche de ayer con el Viceconsejero de Empleo, que dejaba también momentos como el que van a ver a continuación, cuando éste reconocía la labor en lo sanitario del procurador Pedro Pascual. Agradezco a Pedro la dedicación que me consta que la ha tenido, como todos los sanitarios de aquí, de la provincia de Ávila y de Castilla y León, en esta pandemia. Vaya por delante, ellos son los héroes, como muchos otros profesionales de otros sectores, pero hay que reconocerse. Y también ha visitado las instalaciones del Grupo Promecal, el alcalde de Ávila. Lo ha hecho para acudir a una entrevista en Onda Cero, en la que ha cifrado en 2 millones de euros el sobrecoste de la pandemia en el presente ejercicio. También ha hablado de la sentencia del lienzo norte o del futuro de la piscina cubierta, entre otros temas. Un día en el que también miramos a la Diputación. Este invertirá 250.000 euros en una estrategia agroalimentaria que impulse el sector, tras la caída en casi un 70% de las ventas de productos de Ávila Auténtica. Ayudas directas, fomento del consumo de productos propios o impulso para la exportación son algunos pilares de este plan. Y un día más no pueden faltar los datos sanitarios. Octavo día sin fallecimientos en Ávila por COVID-19, aunque sí han muerto dos personas en nuestra comunidad. Hoy la Junta de Castilla y León da cuenta de otros tres casos positivos en Ávila, uno de los cuales se ha diagnosticado en las últimas 24 horas. Con esos datos en la mano nos preparamos para la nueva normalidad el próximo lunes. Hoy la actualidad ha estado marcada por la reunión del Consejo de Gobierno Extraordinario a nivel autonómico. Y mientras, en lo deportivo, primer fichaje del Real Ávila. El conjunto encarnado que comienza a formar su plantilla, como el resto de equipos. La cultural deportiva cebrereña de la mano de Pepe García ya ha anunciado cuatro renovaciones. Esta imagen, la de personas practicando atletismo en la ciudad o en nuestros municipios, es muy común. Les hablaremos de la iniciativa Corriendo por Ávila, una competición virtual que se desarrolla en cuatro puntos de nuestra tierra. Es la imagen de esta jornada de viernes 19 de junio. Cielos despejados en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 9 grados. En la provincia, 2 grados en el puerto del Pico. Si todo va según lo previsto, el Plan Territorial de Fomento se firmará en el mes de julio. Será determinante la reunión del próximo lunes en Ávila. A ella se espera asistan los consejeros de Empleo e Industria y de Economía y Hacienda. Cinco líneas estratégicas componen el Plan Territorial de Fomento para Ávila. La primera y fundamental, el suelo industrial y empresarial. Afecta a los polígonos de Vico, al polígono de las hervencias, al polígono de la colilla, como comentabas. Luego tenemos otra línea estratégica que hace referencia a las infraestructuras, como es el CILOG, como afecta también a Nissan y a una plataforma logística agroalimentaria para dar servicio y logística a todas las empresas agroalimentarias de la provincia de Ávila. A ello se une una tercera línea de transferencia del conocimiento, entre otros puntos. Vamos a crear centros de transferencia de conocimiento para los tres ejes fundamentales de la industria avulense. El primer eje, el eje agroalimentario. El segundo eje, las energías renovables. Y el tercer eje, el eje de la automoción. En este centro de transferencia de conocimiento, en estos hubs, van a estar presentes las empresas más importantes de la provincia de Ávila, de cada sector, junto con las instituciones avulenses, junto con los agentes económicos y sociales, y junto con las universidades privadas y públicas de Ávila. Líneas que se integran en el documento de trabajo que llegará a la reunión del próximo lunes y en el que se contemplan las demandas trasladadas por las diferentes instituciones y los agentes sociales que han conformado el grupo de trabajo de este plan. Un plan que desde la Junta defienden debe ser de todos. Aquí también, como en el pacto de la recuperación, y lo pondré de ejemplo el lunes en la mesa del Plan Territorial de Fomento, nos tenemos que olvidar todos de nuestras siglas, todos de nuestros colores, dejar nuestras cuitas en casa y ponernos a trabajar para Ávila. Porque queda mucho por delante, pero si todo va según lo previsto, se podría firmar el próximo mes de julio. Y en medio del análisis del Plan Territorial de Fomento, recuperábamos unas imágenes del pasado 19 de mayo, Comisión de Empleo. En ella, el procurador de por Ávila pregunta plazos, presupuesto y también pedía compromiso en torno a ese plan. Pues bien, la respuesta del viceconsejero de Empleo llegaba para reconocer en primer lugar su labor como sanitario. Al recordar esas declaraciones, de este modo reaccionaba en la entrevista en la Ocho Ávila. Es que con Pedro, Pedro y yo durante la pandemia, pues hemos hablado mucho y sobre todo manteníamos todas las semanas una videoconferencia, la viceconsejería en este caso yo, por videoconferencia me reunía con todos los portavoces de la Comisión de Empleo de las Cortes, de todos los grupos políticos para informarles de cómo estaba la situación, de los ERTE, de la pandemia, de cómo nos estaba afectando, de las informaciones que tenía fruto de mi participación en el Plancal de Castilla y León, del Comité de Desescalada. Y todas las semanas hablábamos. Y bueno, pues Pedro nos contaba, pero hasta en primera línea también. Al final, David, es cierto que pasó algo similar, recuerdo con Verónica Casado también, son personas, los políticos, muchas veces les vemos a ustedes como si estuvieran al margen un poco de la sociedad y también son personas. Efectivamente. Y bueno, pues igual que lo hice en su día, pues agradezco a Pedro la dedicación que me consta que la ha tenido, como todos los sanitarios de aquí, de la provincia de Ávila y de Castilla y León, en esta pandemia. Vaya por delante, ellos son los héroes, como muchos otros profesionales de otros sectores, pero hay que reconocerse. Le honra a usted ese reconocimiento, sin duda. Es la primera entrevista que la 8 Ávila realiza en el Plato de Informativos desde el inicio del estado de alarma. Un encuentro que se produce tras el nombramiento de la nueva consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, también del director general de Industria y la Abulencia, Alberto Burgos. Dos figuras en las que confía plenamente David Martín. Seguimos siendo dos abulenses en la Consejería de Empleo. Y no hemos tenido ni un minuto para pararnos a pensar en cómo estábamos aterrizando. El día a día nos come porque hay muchas decisiones, estamos tomando decisiones diariamente. Y en la mesa no podía faltar la valoración de la gestión hecha por Germán Barrios. La valoración que tengo que hacer en la gestión de Germán es buena. Yo formaba parte de su equipo y he estado en esa gestión. Dice desconocer las diferencias entre este y Francisco Igea. Las diferencias insalvables con Francisco Igea no las conozco. Me han salido reflejadas en presa, en artículos de opinión. Yo creo que ni Germán ha hablado de esas diferencias insalvables. Sus razones habrá tenido, la relación con Francisco Igea es una relación profesional como la que se puede tener en una empresa o como la que yo tengo con Francisco Igea. O sea, son relaciones profesionales. Unas veces estar más de acuerdo, otras estar menos de acuerdo. Pero lo que está claro es que la Consejería de Empleo e Industria es una consejería de Ciudadanos. Y tenemos un programa. Ciudadanos tiene que cumplir su programa y un acuerdo de guadalidad con el PP. Las reglas del juego se conocían. Pero yo respeto profundamente las razones que han llevado Germán a salir de la Consejería de Empleo. Las respeto profundamente. Lo que es una pena es que haya salido en medio de esta crisis. Niega a David Martín malas relaciones dentro de la consejería. La relación en la consejería era buena, una relación profesional perfecta. Pero tras la marcha de barrios ha sido la dirección nacional quien ha decidido que Martín no tomase las riendas de dicho área. No importa la persona. Lo que importa es lo que se va a hacer. Todos somos un equipo. Da igual que esté yo. Francisco Igea y Alfonso Fernando Mañoco confiaron en mí, me lo propusieron y se tomó otra decisión. Marín se tomó otra decisión. Da igual la persona. Ahora tenemos una estupenda y magnífica consejera que es Ana Carlota Amigo. Y es que asegura que en este momento las relaciones entre el sector crítico de Igea y la cúpula directiva de la formación naranja son buenas. Al tiempo que aplaude las decisiones de apoyar la prórroga del estado de alarma que se han tomado. De ese plan territorial de fomento también ha hablado Ciudadanos para pedir altura de miras y unidad institucional desde el ayuntamiento. No han faltado tampoco las palabras del alcalde pensando en la reunión del próximo lunes. Tenemos puestas muchas esperanzas en el plan territorial de fomento. Yo creo que es una oportunidad para toda la provincia de Ávila y también para la capital. Creo que es una oportunidad para generar empleo, para generar riqueza y por lo tanto la debemos de aprovechar. Queremos generar empleo, generar oportunidades, generar la posibilidad de que nuevas industrias se asienten y que también aquellas que están puedan crecer. Así que por lo tanto veo que pronto podremos firmar este plan territorial de fomento. El alcalde que hoy visitaba las instalaciones del grupo Promecal para asistir a una entrevista en Onda Cero. En ella estimaba que el sobrecoste de la pandemia puede suponer en el presente ejercicio unos 2 millones de euros. Ahora mismo sería un poco precipitado, pero sí que puedo adelantarle a todos los abulenses que el coste va a ser superior a más de un millón de euros. El coste que va a tener esta pandemia para los abulenses, pero es verdad que estamos también evaluando y haciendo un escenario futuro hasta final de año y puede llegar a rozar los 2 millones de euros. Situación económica difícil que se complica con la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al consistorio a pagar casi 750.000 euros por los intereses de demora en la construcción del lienzo norte. Ya no cabe recurso. Esto supone, dice el regidor, que no habrá ayudas directas para el comercio y la hostelería, ya que asegura el dinero que se había previsto para ello se destinará al pago de esta sentencia. No vamos a poder implementarla porque la sentencia tiene un periodo de ejecución, es un periodo de ejecución inmediato y por lo tanto tenemos que priorizar en este caso y nos obliga a la ley. Así que por lo tanto de momento tenemos que ponerlo, iremos trabajando en la misma dirección y si es posible, aunque lo veo muy difícil porque el grado de endeudamiento del ayuntamiento es muy alto y en este momento tampoco nos permite el Estado podernos endeudar a mayores. Y otro tema que sigue en el aire es el de las obras de la piscina cubierta. Los técnicos municipales trabajan en la modificación del proyecto una vez que se ha restindido el contrato. Nos encontramos nada más entrar, hace un año nos encontramos que ya había muchísimo distanciamiento entre la empresa que tenía la dirección facultativa, los que habían diseñado el proyecto y también la empresa constructora. Tenían unos enfrentamientos tremendos, no eran capaces de ponerse de acuerdo en prácticamente nada y la verdad que la situación era muy compleja y muy difícil. Lo que hicimos fue reforzar el equipo técnico municipal de tal manera que pudieran intentar mediar entre las dos partes. No fue posible, hubo una rescisión de contrato, ahora mismo los técnicos municipales están revisando el proyecto, el proyecto inicial con el cual se comenzó la construcción de esa piscina municipal. Ese proyecto tiene ciertas carencias como efectivamente denunciaba la empresa constructora, entonces hay que hacer una serie de modificaciones y los técnicos municipales están trabajando para ver cómo se pueden hacer esas modificaciones de tal manera que sufra lo menos posible el proyecto. Cuyas obras tendrán que volver a salir a licitación, temas de los que ha hablado el regidor abulense en la entrevista realizada por Elena Rodríguez en Onda Cero. Más temas municipales, el Ayuntamiento mantiene la peatonalización de los fines de semana en el Arco del Rastro y Duque de Alba y con horario especial en la calle San Segundo. En este caso se cortará los viernes desde las 8 de la tarde y hasta las 3 de la madrugada del sábado y los sábados y domingos se cerrará el tráfico entre la 1 del mediodía y las 3 de la madrugada. También desde el Ayuntamiento abrimos la crónica política, lo hacemos de mano del Partido Popular que insiste de nuevo al equipo de gobierno para que reabra el centro de interpretación del misticismo cerrado desde el mes de enero. Destacan los populares que en dos comisiones informativas han recibido respuestas diferentes sobre su fecha de apertura. Para la concejala Jacqueline Martín esto demuestra no solo descoordinación entre áreas y responsables municipales, sino el desinterés de por Ávila por este espacio cultural. Y en el Senado los parlamentarios abulenses se muestran satisfechos por el acuerdo logrado por el PP, aseguran, para apoyar al sector del automóvil. Recuerdan Juan Pablo Martín, firmante además de la moción, Sebastián González y Patricia Rodríguez, la importancia del proyecto de Nissan en Ávila. Y también la batería de medidas concretas que contempla dicho acuerdo para un sector que factura 60.000 millones de euros en España. Hablamos ahora del Partido Socialista, en este caso en boca de su senador Jesús Caro, también secretario del PSOE de Ávila. Este valora el pacto para la recuperación para afrontar con mayores garantías los efectos de la crisis. El dirigente socialista pide a la Junta que invierta en beneficio del desarrollo económico y social de nuestra provincia. Caro ha destacado el trabajo del secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, para que la consecución de este pacto haya sido posible. Y mientras en las Cortes los procuradores del PSOE por Ávila critican la rebaja de las ayudas para que los ayuntamientos contraten personas con discapacidad. La convocatoria de las ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, ha sido publicada recientemente en el Boletín Oficial de Castilla y León. Y ahora miramos a nuestra provincia porque la crisis sanitaria ha generado también una grave crisis en el sector agroalimentario. Lo dejan cifras como por ejemplo el hecho de que la venta de productos de Ávila Auténtica se haya reducido en torno a un 70%. Para apoyar al sector, esta mañana en la institución provincial se ha presentado una nueva estrategia dotada con 250.000 euros. Uno de los primeros objetivos que persigue esta estrategia diseñada desde la institución provincial es que los sabulenses consuman productos de nuestra tierra, aunque también impulsar su exportación. Para ello se sustentará en seis pilares básicos. La formación y la comercialización son dos de ellos, pero también se contemplan ayudas directas. Lo que haremos es subvencionar el 60% de los productos agroalimentarios, la compra de esos productos de las empresas adheridas a la marca Ávila Auténtica, productos que comprarán, como decía antes, los restaurantes y los comercios minoristas. Además, está previsto convocar para el mes de noviembre los premios Ávila Auténtica dotados con 10.000 euros. Para toda esta estrategia de agroalimentación post-COVID, la Diputación invertirá 250.000 euros. Somos conscientes de que ha habido una caída cercana al 70% de las ventas de los productos. Tenemos también, en este caso, algo muy importante. No solamente ha bajado la facturación, sino también ha habido una reducción directamente proporcional de la caída de las ventas, con lo cual han bajado bastante los ingresos. Conocedora de que el sector agroalimentario es vital para el desarrollo económico de la provincia, la Diputación impulsará su competitividad dentro y fuera de nuestras fronteras. Y también en la Diputación, en la tarde de ayer, se celebraba una nueva reunión de la Mesa del Ferrocarril. Desde la Mesa del Ferrocarril no entienden por qué desde el domingo, cuando quede derogado el estado de alarma, no se volverá a las frecuencias y horarios que estaban establecidos antes del 14 de marzo y que se han visto reducidas en estos últimos tres meses al 30%. Además, instan al Ministerio de Fomento a una reunión en julio para seguir dando pasos en las reivindicaciones que ya estaban sobre la Mesa. Conocer a la mayor brevedad posible todo aquel cronograma, todas aquellas pautas que por parte del Ministerio de Fomento, a través de Renfe, tengamos un calendario de la recuperación de todos y cada uno de esos trenes, de todos y cada uno de esos horarios que durante los últimos tres meses han sido eliminados debido a la pandemia. Estamos muy preocupados, más y encima tenemos en cuenta que hoy hemos visto los horarios para la próxima semana y en esos horarios las frecuencias no varían. Se mantienen las mismas frecuencias que hemos tenido durante el estado de alarma, que fue una reducción al 30% de lo habitual. Por lo tanto, estamos muy preocupados y, como bien ha dicho el presidente, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Porque aseguran que en estos meses durante la pandemia, las comunicaciones con Madrid, Salamanca y Valladolid están siendo escasas, pero a partir de la próxima semana todo cambiará con la nueva normalidad. Y por ello... La llegada de madrileños que tienen una segunda vivienda en la zona y que están deseando salir de Madrid y poder trasladarse al municipio, lo cual implica también una mayor demanda de viajeros, que esperamos que esa restauración, ese cambio en el servicio de ferrocarriles que ahora tenemos en un 30%, pues se produzca de forma inminente. Apuntan que tras la reunión mantenida en febrero con el Ministerio, ahora hay que seguir avanzando. Ahora es momento otra vez de retomar, volver a solicitar al Ministerio que esas reuniones se vuelvan a activar, se vuelvan a tener para seguir de alguna forma avanzando en la solución de las reivindicaciones que estaban puestas encima de la mesa. Todos coinciden en que la provincia de Ávila no puede perder ni un minuto más en materia ferroviaria. Más temas que afectan a la Diputación. Hoy desde la Federación de Servicios Públicos de UGT han vuelto a referirse al centro residencial Infantas, Elena y Cristina. Han solicitado a la Junta de Castilla y León que se tomen medidas de modo urgente para que se cumpla al 100% con el plan de contingencia. Y es que creen vital que se garantice la disponibilidad de toda la plantilla registrada para impedir que se ponga en peligro la integridad de los residentes y sus trabajadores. Y en las Cortes de Castilla y León, el procurador de por Ávila, Pedro Pascual, ha pedido hoy mejoras en las condiciones laborales del personal de SACIL. Y es más, también plantea refuerzo de cara al verano en lo que se refiere a médicos y personal de enfermería. También en atención primaria. Si a esto le sumamos, como ya he dicho anteriormente, a la situación que tenemos encima este verano y a que se ha recomendado el disfrute de vacaciones en cuatro meses a los profesionales, por si hay una nueva onda epidémica en otaño, le hago otra pregunta. ¿Tenemos suficiente personal para afrontar estas situaciones? Uno de los problemas más importantes de nuestros sanitarios es la inestabilidad. No puede ser que sigamos con contratos de meses. Las reivindicaciones llegan ahora de fuera de la crónica política, en este caso de mano de la Confederación Abulense de Empresarios. Esta recuerda a los diputados las asignaturas pendientes con Ávila de cara a los presupuestos generales del Estado. Y por ello ha enviado una carta a los diputados de PP, PSOE y Vox, en la que resaltan temas como, por ejemplo, las fases del polígono de las hervencias aún pendientes, que suponen una inversión por consignar de 2.600.000 euros. También plantean que se incluyan proyectos enquistados, como la conexión con la A6 o la autovía Ávila-Maqueda para situar a nuestra provincia dentro del corredor atlántico, sin olvidarse del Palacio de los Águila. En el caso concreto del ferrocarril creen que es un cúmulo de despropósitos. Por todo ello, CONFAE solicita la atención de los diputados abulenses. Hace una semana les contábamos que el presidente del Consejo Autonómico de Enfermería cesaba en junta de gobierno al presidente de este colegio en Ávila, Enrique Ruiz. Pues unos días después hemos hablado con él y tilda dicha destitución de ilegal. Tras seis años de mandato, el Consejo de Enfermería de Castilla y León convocaba elecciones para este año 2020. Enrique Ruiz, presidente del Colegio Abulense, presentaba su candidatura junto a seis colegios más, tras haber recibido una carta el día 25 de mayo autorizándoselo. Dice en esa carta que como miembro del Pleno puedo optar a ser candidato del Comité Ejecutivo del Consejo. El día 10 de junio se celebraba Junta de Gobierno vía telemática. En ella se comunicaba la destitución del dirigente del Colegio Abulense por no estar en ejercicio de la profesión y también del presidente de Zamora quien comparte candidatura con Ruiz. Una destitución, afirma el colegiado de Ávila, tiene como fin eliminar la candidatura ya que ambos presidentes siguen ejerciendo como enfermeros en el libre ejercicio de la profesión y estándados de alta en el correspondiente impuesto de actividades económicas. Esto es un golpe de Estado que ha dado este señor a sabiendas que las elecciones las podía, tenía muchas posibilidades de que las pudiera perder y además es que eso sí, o sea, vuelvo a decir, él conocía mi situación de jubilación desde el mes de febrero del año 2018. Además considera Ruiz que esta destitución es ilegal ya que el mandato de Alfredo Escaja, presidente del Consejo Autonómico, concluyó el pasado 9 de mayo. Por todo ello han solicitado ayuda al Consejo General de Enfermería, quien se puso en contacto con Escaja. Le recomendó que sería conveniente que se celebraran las elecciones y que nombraron a una junta temporal que estuviera compuesta por los nueve presidentes de los nueve colegios, es lo único, es lo único que le indicó. Ahora el colegio agulense ha decidido por la vía judicial denunciar los comportamientos del Consejo Autonómico que para la entidad son ilegales. Por cierto que el juzgado ha paralizado con carácter provisional el acuerdo de la Junta de Gobierno Autonómico. Por ello el Consejo de Enfermería de Castilla y León ha anunciado que enviará a los tribunales toda la documentación que sea necesaria para mostrar a su juicio las irregularidades que se han detectado en los presidentes del Colegio de Ávila y de Zamora. Cambiamos radicalmente de asunto, miramos ahora nuestra provincia y en concreto al municipio de La Adrada. Siguen abiertas las investigaciones en torno a las causas de la muerte de este joven de 42 años, cuyo cadáver, recordarán, fue hallado en la mañana de ayer en esta zona de difícil acceso de La Adrada. Hoy se ha realizado la autopsia que confirma que el cuerpo encontrado es el de Luis Enrique Jiménez, desaparecido el pasado 9 de junio. Todas las líneas de investigación siguen abiertas. Se lo contábamos en titulares, octavo día sin fallecimientos en Ávila por COVID-19, aunque sí han muerto dos personas en nuestra comunidad. Hoy la Junta de Castilla y León da cuenta de otros tres casos positivos en Ávila, uno de los cuales se ha diagnosticado en las últimas 24 horas. En el conjunto de nuestra región son 29 los nuevos confirmados, seis de ellos en las últimas horas, y por segundo día no hay nuevas altas en el complejo asistencial abulense. Pues con esos datos en la mano nos preparamos para la nueva normalidad. Hoy precisamente se ha celebrado Consejo de Gobierno Extraordinario en Castilla y León para abordar cómo se afrontará esa nueva etapa aquí en nuestra comunidad. A las 5 de la tarde está previsto que el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, ofrezca una rueda de prensa que les mostraremos en directo aquí en Castilla y León Televisión. Y mientras, quien también se prepara para esa nueva normalidad es el Ayuntamiento de Ávila. Ha emprendido las labores de higienización de parques infantiles y de mayores para su próxima apertura el lunes. Estas labores se llevarán a cabo hasta el domingo en los más de 60 parques de la capital y los barrios anexionados. Estos trabajos se suman a las desinfecciones llevadas a cabo desde el pasado mes de marzo, en más de 8.000 kilómetros de calles del municipio con especial hincapié en entornos de farmacias, parques y jardines, zonas de supermercados, centros educativos y de salud. Ahora queremos centrarnos en los niños para que puedan disfrutar de los parques infantiles que son para ellos. Sí que pedimos a los padres que traigan gel para que los niños se puedan lavar las manos antes y después de usarlos. Los parques infantiles y zonas recreativas ya se desinfectaron durante el mes de mayo y ahora lo que vamos a hacer ya es darlas un repaso y dejarlas en condiciones para que los niños la puedan utilizar. Comenzamos la segunda parte de este tiempo de noticias con un guiño social de mano de FAEMA. Ha presentado de manera oficial su vehículo isotermo del Centro Especial de Empleo, un acto que no ha podido llevarse a cabo hasta ahora debido a la pandemia. Un momento en el que también se ha dado cuenta de la aportación de la Junta para sus proyectos, una ayuda que asciende a casi 19.000 euros de los casi 33.000 que ha invertido FAEMA en su objetivo de ser generadora de empleo. Con presencia del delegado territorial de la Junta y del diseñador gráfico responsable de la nueva imagen del cobijo, adaptado también a la nueva normalidad, el centro está preparado ya para retomar su actividad diaria con los usuarios. El objetivo principal es crear puestos de trabajo. Esta subvención de la Junta va unida a contrato estable. Se crearon cuatro puestos de trabajo de personas con discapacidad. Nuestro Centro Especial de Empleo, sabéis, contamos con 22 trabajadores, mayoritariamente tienen certificado de minusvalía. También se apoya con los denominados costes salariales, que oscilan entre el 50 y el 75% de los contratos que suscribe un centro especial de empleo, tomando como referencia el salario mínimo interprofesional. Y tenemos otra línea que son las unidades de apoyo. Este desarrollo gráfico responde a dos objetivos fundamentales. El primero de ellos ha sido la creación de una identidad visual que identifique al cobijo, que defina cómo es su forma gráfica, sus colores, sus tipografías, formato de estructura del logo y demás. Y un viernes más repasamos lo que han sido durante esta semana las Jornadas Virtuales Multidisciplinares de la Universidad Católica de Ávila. Continuarán hasta el martes 30 de junio. El periodista José Ignacio Huert decidía organizar su exposición del martes pasado en torno al cine. Cuatro películas para reír a carcajadas en tiempos complicados. ¿Por qué películas para los malos momentos? Bueno, porque es evidente que hemos pasado lo peor en lo que refiere a la crisis sanitaria. Lo que pasa es que nos están diciendo todos los expertos que, por un lado, viene la crisis económica también y que tampoco podemos bajar la guardia en la sanitaria. El miércoles, el gerente de Ecoiberope explicaba su historia particular, el origen de producir alimentos con biodisponibilidad, que han demostrado ser muy saludables. El comienzo no fue fácil. Cuando tú lanzas un proyecto, tú puedes tener una idea en ciertos puntos de ese proyecto. Pero un máster lo que te da en este sentido es una visión más global y general de todas las partes que tienes que desarrollar a nivel tanto estructural de empresa como desarrollo de productos. Luego tienes otra parte principal que tú puedes desarrollar un producto o una categoría que esté bien, o sea muy buena, pero necesitas luego el tema de promoción y comercialización. Finalmente, este jueves, el director de la Escuela de Negocios de la UCAP, Ricardo Reyes, se centraba en la oportunidad o no de emprender en tiempos de coronavirus. Hay tres riesgos que son los que tienen las empresas, sobre todo en los primeros momentos. Lo que se llama el riesgo tecnológico, que yo tengo una muy buena idea, la desarrollo, pero no he sido capaz de aplicar la tecnología necesaria para ese negocio. La próxima semana la selección de talento, la comunicación audiovisual o los estudios y el deporte centrarán los encuentros. Una semana en la que la presidenta del Consejo Directivo de la UCAP, Lidia Jiménez, abrirá las jornadas que serán clausuradas el próximo día 30 de junio por la rectora de esta Universidad, María del Rosario Seyuguero. Y antes de abrir tiempo de deportes, un último apunte. La Catedral abre de nuevo sus puertas al turismo. Tras más de tres meses cerrada debido a la crisis sanitaria, abrirá de nuevo a los visitantes que quieran conocer lo que esconde en su interior. Las visitas turísticas comenzarán el próximo 1 de julio. En Tiempo de Deportes hablamos de fútbol. El Real Avila hace oficial su primer fichaje de cara a la próxima temporada. Se trata de Álex Garrido, delantero de 22 años que procede del Peñaranda. Ha sido máximo goleador de la regional de aficionados Grupo B con 18 tantos. Goles que han contribuido a conseguir el ascenso del equipo charro a tercera división. Y mientras, en la cebrereña, tras conocer que Pepe García seguirá como entrenador, se suceden las renovaciones. Junto a Pepe García, en el retorno a la tercera división estarán buena parte de los que califica como sus hijos futbolísticos. El primero en renovar ha sido el capitán, David Terleira. El 9 ha anotado esta temporada que no se completó 27 goles, por lo que ha vuelto a ser máximo goleador, en este caso de la regional aficionados. Uno que marca goles y dos defensas que tratan de evitarlos. La pareja de centrales titular, Ruba y Juanma, seguirán un curso más vistiendo la camiseta verde y blanca. Lo mismo que José Chino Zapatera, que tras recuperarse y disfrutar de minutos y celebrar goles, quiere volver a sumar en el equipo de cebreros. La práctica del atletismo es común en nuestra capital y provincia. Por ello, todavía es posible participar en la iniciativa Corriendo por Ávila. Corriendo por Ávila es una iniciativa deportiva que hasta el próximo domingo invita a los atletas a hacer kilómetros en distintos escenarios de la provincia, empezando por la capital y siguiendo por Arevalo, El Barraco y Piederalaves. En la web racetime.es se pueden formalizar las inscripciones y elegir el recorrido. El atleta deberá descargarse el track, realizar la ruta establecida que desee y mandar el tiempo desde cualquier aplicación con la distancia total al email habilitado. Los participantes podrán ver los resultados a partir del lunes 22. Esta es una iniciativa del Circuito de Carreras de Ávila. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Parece que llega el verano. Las temperaturas seguirán subiendo mañana en La Moraña. En La Moraña alcanzaremos 30 grados en Madrigal de las Altas Torres, 29 en Arevalo, cielos despejados. También en Ávila Capital, donde el mercurio puede subir hasta los 29 grados en las horas centrales del día 11 de mínima. En la comarca, barco Piedraita, cielos despejados y temperaturas en ascenso. En el barco de Ávila se alcanzarán los 28 grados de máxima. Y en el Valle del Tietar las temperaturas serán veraniegas. Se esperan 33 grados en Candeleda, 31 en Arenas de San Pedro o Piedralaves. Jornada soleada. Y en el Valle del Alberche también vamos a disfrutar de un día caluroso y soleado, con máximas en el rango de los 30 o 31 grados. Ya en Tierra de Pinares los cielos van a estar también despejados y las temperaturas suben. La máxima prevista en las Navas del Marqués será de 27 grados y la mínima se quedará en 12 positivos. Por lo tanto, mañana suben las temperaturas de forma considerable y los cielos se van a mantener despejados. Por lo que se refiere a los próximos días, sigue subiendo el mercurio. Podremos llegar a 33 grados el martes, jornada en la que también se prevé una elevada mínima de 19. Pues con el tiempo nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias!